Ahora, justamente, hay muchas preguntas, muchas dudas acerca del bono YANAPAI 350. Por eso, vamos a tratar de preguntarle de todo a nuestro invitado. Siempre atento a respondernos. José Matos, economista, con el que hablamos vía Zoom. Bienvenido, José. Gracias por la conexión y por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, Adriana. Muy buenos días. Saludos también a Carla. Acá tenemos de buenas preguntas. José también, Carla Tarazona, nos acompaña en el programa El Día de Hoy, también tiene algunas preguntas. Pero antes de todo esto, Judy, déjame preguntar porque tengo una duda en la mañana. Revisando las noticias, salió que en algunas agencias estaban dando la información que el pago de este bono YANAPAI 350 no arranca el día de hoy. Estaban diciendo, no, tienen que entrar a las redes sociales, tienen que entrar, poner su número de DNI y los van a mandar a la fecha que les corresponda. ¿Eso está bien? ¿Es correcto? ¿Qué pasa con la información que no está llegando de manera acertada a la gente? Bueno, Adriana, desde anoche ya se puede hacer la consulta y desde hoy día comienza lo que vendría a ser los pagos. O sea, no necesariamente hoy día algunos podrán cobrar. O sea, todavía, como ustedes saben, son cuatro fechas y a partir de hoy día en adelante, o sea, puede ser mañana, pasado, más adelante. Cada persona va a poder acceder a poder consultar si es beneficiado del bono y le va a salir la fecha correspondiente. A muchos les está saliendo el día 20, pero lo que sucede es que este primer grupo es todavía de un millón de personas. El segundo grupo comienza todavía después del 20 de septiembre en adelante. Inclusive se han modificado algunos cronogramas, pero como te digo, a partir de hoy comienza recién. No necesariamente hoy día le pagan a todos, sino que a partir de hoy día en adelante comienza. Pueden consultar. Sí, sí, sí. Exacto. Y para no causar de repente muchas aglomeraciones o que la gente esté yendo por las puras al banco a preguntar y se genere pues un problema el estar yendo a preguntar si me toca o no me toca. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para poder recibir este bono de YANAPAI? Ah, claro. Las condiciones están ya en las páginas oficiales, en las redes sociales del MIDIS y también de la página del bono YANAPAI. Las condiciones son las siguientes. Uno, que la familia esté en situación de pobreza o pobreza extrema y esto clasificado por lo que se llama el sistema de focalización de hogares, el llamado SISFO. Otro es que este grupo es el que va a estar más beneficiado, que es las personas que pertenecen al programa Juntos, Pension 65 y Contigo. Ahora, acá en la tercera condición es que las personas no estén dentro de una planilla pública o privada excepto los pensionistas o los practicantes, los jóvenes que están practicando. Y la última condición es que el hogar en conjunto, todo sumado a los ingresos, no lleguen a tener más de 3.000 soles en total al mes. Ok. Ojo con las condiciones. Y para que quede más clarito, José, ¿cuáles serían entonces exactamente los beneficiarios? Los beneficiarios se han dividido en cuatro grupos. Personas en comprobada situación de vulnerabilidad, o sea, pobres y pobres extremos. Personas pensionistas de Pension 65, van a haber de todas maneras personas que van a tener de todas maneras cuentas bancarias, billeteras digitales y también personas que van a recibir en casa. Estos son los cuatro grupos en los cuales se ha dividido. Se ha dividido en este tipo de cuatro grupos en los cuales serán beneficiados. Sobre todo a las personas que están en pobreza extrema y pobreza. Exacto. Y justamente hablando sobre ese tema, la gente, ¿cómo puede detectar información falsa? Porque también sabemos que hay mucha gente que se aprovecha de esta situación y hemos visto constantemente que muchas personas que sí realmente necesitan este bono, se quejan porque dicen, no, a mí no me llegó. Y en otros casos los cobraron, pero no eran ellos, sino otros. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que de repente no maneja, no domina tanto la tecnología, ¿a qué páginas es la correcta ingresar y no dejarte engañar por estas personas indescrupulosas que aprovechan la situación? Claro, vamos a mencionar lo primero que es la página oficial. El bono Yanapay tiene una página oficial que se llama yanapay.gob.pe. De repente ya pueden accederlo mediante Google o en todo caso pueden revisar en Facebook, que es un medio muy masivo, sobre todo para los jóvenes que pueden ayudar a sus familiares de edad. En el Facebook del MIDIS está también mucha orientación. Lo que yo puedo hacer son recomendaciones también que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que están brindando siempre a veces información no corroborada. De todas maneras siempre revisen páginas oficiales. Entonces, no hay grupos de Facebook, no hay grupos en WhatsApp en donde están diciendo que de repente yo te puedo inscribir en el bono y abóname un dinero, pero... Claro, no reciban ayuda de gente que ustedes no conocen, por favor, y menos lo hagan en redes sociales. Y desde acá antes de cerrar, una recomendación, por favor, para las entidades correspondientes a pagar este bono. Que haya gente en la puerta que ayude con un celular a guiar a las personas adultas mayores. Ellos no tienen de repente un celular, no tienen acceso a internet o no conocen la tecnología. Por favor, no los manden a otro lado. Que tengan personas en la puerta con celulares en mano ayudando a la gente y dándole la información correcta. José, gracias por esta información. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, como siempre en nuestras redes sociales, Economía con José Matos y también en nuestro canal de YouTube, Econociendo, siempre brindando la información oficial de páginas oficiales. Muchas gracias, José, por tu tiempo y por la claridad de la información. Gracias, José, que tengas un lindo día. Gracias, Adriana, y también a Carla. Un saludo. Gracias, José. ¡Qué guay!